¡Puro Colombo! ¡Ahhh! ¡Razo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Si tú quieres hasta un sonido y válida con las mujeres preguntan dónde vas Puedes buscar un oído de tu vida Yo te lo juro que no te quiero juzgar Y a mi parte que siempre te vienes con tus amigos un trabajo donde me vas que en la casa tienes solo lo que gusta cuando se pesa mi visión mucho más Mi cantina para todos ustedes son